Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Vos en esta lista de reserva que diste hace unos días, apareció la presencia del chico Sanabria, Juan Manuel Sanabria, que viene desempeñando una muy buena tarea en México. Y vos con Pelistri, de alguna manera, por lo menos lo interpreto así, demostraste que no solo citás chicos para que vayan agarrando rodaje con la selección. Porque vos en Pelistri entendiste, lo reservo, lo cito, terminó siendo titular y la verdad terminó sobre todo en el último partido jugando bárbaro. La situación de Sanabria, se puede asimilar a la Pelistri diciendo, bueno, si yo cito, perdón, si reservo a Sanabria es porque tiene las condiciones y yo entiendo en algún momento de poder jugarse en estos partidos. ¿Esto puede ser así? ¿Está bien hacer esa lectura? Bueno, es que es clara y lo he hecho con ejemplos, sin hablar o tratando de no hablar con nombres propios. Nosotros hicimos una lista de 50 convocados la primera vez, es decir, de reservados la primera vez, y cuando dimos la lista final no estaba Canovio. Y sin embargo, por un episodio de COVID, de Rossi, de Torreira, terminó viniendo él y Braviano Campos junto con Correa Arama, y Canovio jugó los dos partidos. Entró en los dos partidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo pongo un jugador en una lista... Es porque sabe que puede jugar. No, para poder jugar. Confío mucho en los jugadores. Mucho. Mucho, 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 mucho confío en los jugadores. Ese ejemplo de Canovio que pone está bueno, Diego, porque originariamente en la lista de citados Canovio no estaba, después entra por el COVID de un compañero y termina jugando parte de los dos partidos. Está igual. Yo confío mucho en los jugadores que están. Para mí no hay nadie, no he puesto nunca a nadie para ver si en el futuro puede ir adaptándose. Lo convoco porque creo que está en condiciones. Y lógicamente uno también hace evaluaciones. Primero de lo que ve a través de la televisión o cuando tenemos la posibilidad de haber visto a un jugador en vivo, pero también después esas evaluaciones es cuando los jugadores los tenés contigo, ¿no? Claro, claro. Los jugadores los tenés contigo. Es tal cual lo que pienso o es mejor de lo que estoy pensando, de lo que he visto y me puedo ayudar todavía más. O hay un jugador que uno dice, pensé, o creo que me tiene que dar más para poder estar en esta situación. Claro. Yo confío mucho en los jugadores, mucho, mucho, muchísimo. Los jugadores que están convocados, los 45 del exterior, son los 45 que tienen las posibilidades de poder jugar conmigo.